Lunes hubo un principio de acuerdo entre las universidades y el Ministerio de Capital Humano por los recursos para los gastos de las universidades, pero no hubo acuerdo ayer con los docentes universitarios que anunciaron un paro por 48 horas para la semana que viene, para los días 4 y 5 de junio. De hecho, ayer hubo una reunión de la paritaria que fracasó, los salarios docentes de los universitarios vienen prácticamente congelados, eso es lo que están diciendo, desde diciembre del año pasado, que les fueron dando pequeños aumentos que no se acercan al reclamo que vienen haciendo los profesores de las universidades, por lo tanto, va a haber un paro por 48 horas para la semana que viene, dice, en una nueva reunión, el comunicado que ayer los sindicatos se difundieron, en una nueva reunión el gobierno no realizó ninguna propuesta concreta que dé la respuesta a la pérdida salarial que mantienen a más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras docentes, no docentes, por debajo de la línea de la pobreza. ¡Gracias!